Música Música Y ella vino, ella vino a hacer lo suyo, ella vino a hacer lo suyo Oye, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo Música Música Venga, envi with me, envi with me, vo let me fow Ea, ea, ponle las manos arriba Rápido, arriba, arriba, arriba Llega, ole, holy Ea, ay, ole, señorita, señorita El siguiente roll a la hicimos para todas las mujeres trabajadoras Dónde está la mujer me emprendedora la trabajadora, las mujeres luchonas, las mujeres poderosas. Poderosa, tu tienes belleza, mi sensualidad. Tocas y tu romp y con tu cuerpo, con esa banda. Poderosa, tu tienes belleza, mi sensualidad. Tocas y tu romp y con tu cuerpo, con esa banda. Tocas y tu romp y con tu cuerpo, con esa banda. Te vas, me puse tu romp y con tu cuerpo. Y te vas, me puse tu cuerpo, con esa banda. Tocas y tu romp y con tu cuerpo. Tocas y tu romp. Tocas y tu romp. La Prima Rocio La Prima Rocio La Prima Rocio La Prima Rocio Poderosa Poderosa Desmedezas Y sensualidad Toda esa sensualidad Toda si no hay conmigo Y con ese poder Con esa laidad Poderosa ¡Gracias! 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 ¡Vamos,arlos! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Vale a lo abier�ito, en la Toca! ¡Abario, en la Toca! ¡Vale a lo de esta! Fumando monta a mi vida acelerada ¡Vale a lo abier! ¡Vale a lo abier! ¡Vale a lo abiercito, en la Toca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!